Conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Toto vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven Enamorados, somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol Oigan, te lo voy a decir, este video te va a llamar el recorrido del mango ¿Es verdad? Porque hay que traer todos los mangos ¿Tienes que dividirlo en dos? ¿En dos? Yo creo que lo divido en tres, porque Salinas y las Dunas Y los restaurantes de Salinas y las Jodín de Electric O sea, el celular con el traje No, yo lo divido porque las mujeres quieren ver todo Vinimos aquí donde un familiar de ella Porque no se van a morir los pobres ahí solitos Estas matas las cortaron Miren, las podaron Porque como, no, a veces no hay nadie aquí Y después se llenaba el suelo de mango Y dañado ¿Eh? Y es fácil Tiene aquí una piscina y un jacuzzi Ay, pero este onda Uy Este onda de de allá Mira No tiene área para mí La área bajita aquella ¿Ah, allá? Sí, tiene jacuzzi Pero esto es bien hondo Muy bien Seguimos Just me Yoga Color Influenza Ajá Na D Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Váyanse para allá, para allá. Váyanse para allá. ¿Cómo va a enterar? ¡Ay! Oye. Ahora no se sabe cuál es igual y cuál es chido. Quino, pero tú le das galletas a los chivos. Para quitarlo bien. Quino, mira este. Ay, hombre, mira esas que están para allá sin comer. Mira esa, ven. Mira para allá, papi. Si hay más. Mira esa, papi. Que viene allá, corriendo. Mira. Mira, viene una de este lado y otra de aquel lado. Mira. Los chivos no dejan que uno le dé de comer. Mira. Ya, se acaban los panes. Ya, vean. ¿Dónde se salieron? No todas. Pero tú no viste un pleito entre las dos. ¿A dónde? O allí, mi amor, se bajaron a ellas o a otras que están por ahí. Tino, no me jodas. 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 No hay nada. Tino, no hay algo que es Nope. Tino, no hay algo que es azul. Tino. Sí. Tino, un rato de nar barely, ponder. Se me juntó. que esta maloso mira la boca el jarabacoero ahí de que ese? ese es de Guanabara y ese? ese es de Mar mira el jarabaco vino vino de caña jarabacoa mire aquí la paleta caramelo aquí tenemos los dulces dulce de dulce de mamí un olí dulce de leche malúsica maldita guesq un saludo y todo es un saludo un saludo marcelo miren aquí tenemos esto más grande no 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero aquí le dicen otro nombre, no te acuerdas, que ella no sabe ese nombre. Compra una docena de esos, una decena de Punta de Oro, una docena de... ¿Cómo que se llaman los otros? Mira quién trae. Diferente, mire. Llamándole. ¡Mamá! ¡Mi amores! Mira, mira, déjame. ¡Mi amor! Venga, me llamando a mamá. ¡Hola! ¡Hola, mi niña! Me ha comprado dulcitos. ¡Oh! ¿De cuál es que Henry quiere? No sé, como sea, muy... Yo le digo, muy dulce, pues. Vamos a llevarle uno de estos a Henry. Ese yo no sé qué es. Hay cajuel. Hay pan de batata, hay arepa. Oiga. Yo le voy a decir una cosa. Dios mío. Qué calor tan grande. Ya salimos de las María, compramos los dulcecitos. Y ya nos vamos. Yo no veo la hora, chicas. De yo llegar a casa. Echarme agua. No se entendió el primer sin que tenía. Yo no veo la hora, chicas. De llegar a casa, echarme agua, prender mi aire. Y meterme debajo de ese aire. Con una batita. Así. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, que ya vamos a tener internet! ¡Ay, ya la va a hacer corte! Yo creo que se los dije, ¿sí, verdad? Ya tenemos internet en la casa. Yo compro batata. Vamos a ver. Yo soy una experta en saber si el pan de batata es bueno. Entonces, yo le voy a decir. Dios mío. Ven. Me gusta con más jengibre. Pero está rico. ¿Verdad? Pues ese es quemadito. Y ahí está. Le hay quemadito. Porque tú sabes, como que esta parte de aquí. Como que le falta un ching. Y en la parte de abajo no teníamos no fuego. Pero está muy bueno. Muy bueno. Yo le pongo un ching más de jengibre. El sabor al jengibre le da un buen sabor al pan de batata. No, no. Todo no. Tú sabes que me cae mal. Me cae mal. Por eso le pego los dientes. No. Por eso te lo pego cuando ven a una gente. Mira, la comida de hoy. Los pego cuando ven a una gente que le cae mal. ¿Qué le haces? Te pego los dientes. Eso tú le haces un pan de batata. Mira, la comida de hoy. Por un ching, me cae mal. Que esa comida estaba tan rica. Y yo quería seguir comiendo. Y yo pues dije, ay no. Y en una. Ya. Yo sentí como. Como. Cuando tú comes. Es un chinchín de comida que tú puedes comer. Cuando tú comes como un poquito más. Ya te empiezas a sentirte mal. Te empiezas a dar como náusea. Dije, no. Aquí la paro. Miren, mana. Aquí no le puede decir. Donde hay carne de re yo no dejo. Y esa carne de re tan blandita aquí no. Y buena. Y yo dejé carne de re. Una vasillita pequeña. Porque nada más para darte tres mangos. Nada más. Y un cuchillo para partir un racimo de plátano. Yo estoy aquí afuera en el parqueo. Le dije, para nada más de tres mangos. Que te voy a dar. Tú verás cuando él vea. Y vea todos esos mangos. Mira tu mango. Miren. No, pónmelo ahí en un lado. No te preocupes. Mira. Miren, miren. Vamos a repartir ahora los mangos. Tenemos que llevarle a Rosa. Y Nicole. Le vamos a llevar de estos también a Rosa y Nicole. De esos mangos grandes, papi. Tenemos que dejar para ver qué semilla se nos prende. La mata. Semilla prendía. ¿Y dónde está la vasillita chiquita que te dije? Yo te dije una vasilla chiquita que nada más son tres manguitos que te guardan. Tres mangos. Uno para ti y dos para cada uno de los muchachos. Y dos y Carmen, ¿no? No. Ya, chicali. Pues tú te atreves. ¿A qué? ¿Cómo que tres manguitos? Abre ahí. Yo no hago trato con ti, ¿no? ¿Con quién te hace trato? La que se encajó si abajo en los montes. Él no se quería para huir a un mango que se quedan. Y yo, Kino, métete. Ya hay mucho. Y yo, pero Kino, yo tenía un dolor. Este no. Y yo tenía para en todos los patios. En todos los patios. Yo, Kino, párate. Tengo una disco. Y yo, párate. Me paré yo y fui yo y recogí todos los manguitos en el suelo. Chicas, oigan, ya nosotros estamos, como quien dice, en la casa. Estamos donde Karen. Fuimos donde Henry a llevarle mango y guineo. Después fuimos donde Rosa. No les grabé eso, pero fuimos allá. Y llamamos a mami para pasar de mami a llevarle. Porque nosotros le compramos un dulce a mami. Pero, pero mami no cogió el teléfono. Ay, déjame decirle, Ángel, que va a ir a una cantina. Echale el dulce de cajuel. Miren, yo les voy a mostrar a ustedes por qué es que yo no dejo entrar los perros a la casa. Porque mucha gente me dice, ay, que los perritos. No, yo eso, eso no es para mí. No, eso no es para mí, mana. Yo no, miren. Parece ser, o Aquino o Ángel, se le quedó esa ventana media abierta. Pues Don Mickey se metió por ahí. Y estando todo ese patio, él vino a miar y a cagar todo esto aquí. Mire, él mió ese mueble ahí. Él se cagó aquí. Donde él, él, cada pata de esa tiene miau. Aquí adentro hay un bajo a miau. Yo estoy segura que lo hizo con todas las cortinas. Mira, aquí adentro hay un bajo a miau y un bajo a perro. Que eso es una cosa horrible. Una casa que yo la dejé limpia. Y yo venía con un deseo de bañarme y tirarme en mi cama. Y ahora, yo no me puedo acostar con este bajo a perro. Míralo ahí, mira. Mira, yo sabía que había miau en la cortina. Ahí están las cortinas miau. Y esta alfombra que está ahí, yo estoy segura que también está miau. Mira, ahí está el chorro de miau en la cortina y en el piso. Yo va. Gracias.